¿Qué es Victoria Flexer? En el país, pero no a la capital federal, sino que volvió específicamente para trabajar en Jujuy. Y sé que le importa particularmente que yo diga lo siguiente, y si no lo voy a decir igual como si a ella le importara, que es que trabaja en el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy. ¿Por qué tanta importancia y por qué? Y yo lo pongo con mucho énfasis porque me interesa además, no solamente cooperar con usted, sino que me interesa por qué le interesa a usted que yo dijera esto. Porque creo que es importante pensar que en la Argentina se puede hacer ciencia de calidad, no solo en los grandes centros urbanos, como ser Córdoba, Buenos Aires, Rosario o Bariloche, digamos que son los centros que uno asocia a la ciencia argentina, sino que en Argentina se hacen ciencia de muy buena calidad en otros lugares del país, como ser ahora Jujuy. Está muy bien. Y usted se levanta todos los días a la mañana, ¿y cuál es su objeto de estudio? ¿En qué trabaja hoy? Bueno, nosotros lo que tratamos de estudiar, digamos, es cómo darle mayor valor agregado a uno de nuestros recursos naturales que está muy en voga últimamente, que es el litio. El litio. Esa sería una manera muy, muy amplia de definirla. Los ejes de investigación son tres. Por un lado, tratar de extraer, digamos, de buscar nuevas técnicas de extracción que sean más eficientes, que sean más amigables con el medio ambiente y que sean, digamos, más rápidas. Bueno, la eficiencia tiene que ver con la rapidez, la técnica actual es muy lenta y también con el hecho de que actualmente solo se extrae litio y también hay otros componentes del salar que tienen potencialmente mucho valor. Después nos interesa el tema de buscar y tratar de sintetizar un montón de otros compuestos de litio que tienen aplicaciones en diversas industrias, no solo en las baterías, porque el litio, para la mayoría de la gente, es sinónimo de batería. El litio va muchísimo más allá de las baterías y a nosotros nos interesan también todos los otros campos de aplicación. Y bueno, por supuesto, no nos podemos olvidar de las baterías. A nosotros nos interesan las baterías, no somos una fábrica de baterías, a nosotros lo que nos interesa estudiar son las baterías del futuro, o sea, baterías que tengan mucha mayor capacidad, que el celular no se te quede sin batería a las 7, 8 de la noche porque si lo usaste mucho y que si tenés un auto eléctrico puedas manejar desde Jujuy, por ejemplo, hasta Córdoba sin tener que parar de recargarlo, que hoy por hoy no se puede con un auto eléctrico ni ni siquiera con un auto a combustible fósil. Bueno, es muy interesante este planteo porque en general yo debo ser uno de los que más sobreactúa el tema del litio porque me interesa, porque me parece que es un recurso natural del siglo XXI muy particular y te habida cuenta de que la Argentina es un lugar muy peculiar con respecto al litio porque Argentina, Chile y Bolivia son los... o Perú, ¿cuáles son los...? No, 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 Argentina, Chile y Bolivia. Ese lugar es el triángulo donde está centrado, digamos, la mayor concentración de litio, por lo menos en Latinoamérica, eso sí, también posiblemente del mundo. Del mundo, en realidad es donde están las mayores concentraciones de litio en salmueras, las salmueras son grandes lagos salados que están bajo los salares, que es la foto típica esa blanca que uno saca cuando va a la puna y el litio de salmueras es el litio que es más fácil de extraer. Por ejemplo, el litio no es un elemento escaso, por ejemplo, el litio está en el agua del mar, lo que pasa es que está tan diluido que es difícil de sacar. Y el litio también está en un montón de rocas, por ejemplo, Australia hoy por hoy es el segundo productor mundial de litio, pero ellos lo sacan de rocas, que es más difícil, lo que pasa es que... Y más costoso. Y más costoso. Digamos, si los países del triángulo del litio se pusieran a producir más masivamente, probablemente, digamos, sobrepasaríamos en cantidad de producción y además en costos, sería un costo mucho más económico que el litio de Australia o de otros países que lo extraen de rocas. Ahora, cuando yo hablo del litio como un recurso natural esencial para el país, así como cuidamos las reservas petrolíferas, buscamos alternativas, vaca muerta, fracking, etc., gas, también el litio tiene, como usted decía, otras aplicaciones además de las baterías. Correcto. Me imagino que usted debe estar a favor de que el litio lo explotemos, no para extraerlo y exportarlo, sino que lo extraigamos para después terminar con toda la cadena, con todo el ciclo, sea batería o no batería. Totalmente. Esto yo lo pienso para el litio, para el magnesio, para el boro, que son otras, digamos, de las cosas que salen del salar y para cualquier otra cosa que pueda salir de nuestro suelo. Digamos, llámese minería metalífera o no metalífera, clásica o no metalífera, no clásica. Digamos, un recurso nacional, digamos, sacado del suelo per se, bueno, el litio no es muy caro además de vender, hoy por hoy vale 6.000 dólares la tonelada aproximadamente, digamos, es algo relativamente barato y, digamos, una gran fábrica de litio emplea a 200, 300 personas, digamos, una fábrica de litio, no, perdón, una minera de litio. Claro. Cualquier otra industria anexa que empiece a darle valor agregado implica, digamos, generar empleo y generar conocimiento. Claro. Las dos cosas, digamos, generar conocimiento y, digamos, y uno empieza tal vez por hacer algo chiquito, algo simple, pero, digamos, del conocimiento que se extrae de empezar haciendo eso, uno puede empezar a hacer más cosas. ¿Cuál es la percepción equivocada que usted cree que tiene la sociedad, en particular yo, para no ponerlo en términos de la sociedad? ¿Qué puede ser que yo perciba equivocadamente del tema del litio que cuando usted nos escucha hablar o me escucha hablar, supongamos, dice, pero este tipo está hablando solamente de la batería y no se dan cuenta que la batería es solamente un 20% posiblemente de todas las aplicaciones. ¿Es así? ¿Es del orden de un 20%? Sí, eso es cierto. Esa es la primera idea equivocada. Todo el mundo asocia litio igual batería y nada más. Y el litio nunca antes se usó en la vida. Eso es falso. La primera batería de litio y ión, que son las baterías que funcionan en nuestros celulares, en los autos eléctricos, en las computadoras portátiles, data del año 91, o sea, 1991, ayer. Antes se explotaba el litio, digamos. De hecho, la minera más antigua del litio, que está en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Catamarca y Salta, empezó a trabajar, digamos, alrededor del año 90, antes de que las baterías, o sea, justo cuando estaban empezando las baterías, todavía no se, digamos, se pensaba que fuesen a ser tan importantes. Porque el litio tiene aplicaciones en montones de otras industrias. Por ejemplo, en la industria del vidrio, en la industria del cemento, de los cerámicos, en la industria petroquímica, en la industria farmacológica. Pero tengo que hacerle una interrupción. Tienen aplicación en todas estas industrias que usted señala, pero, digamos, tiene un impacto en la sociedad tan grande como el de las baterías, porque todo el mundo tiene un teléfono celular. Todo el mundo. Todos los privilegiados que tenemos acceso a teléfonos celulares, muchísima gente usa baterías en sus laptops. Y no sé si todo el mundo tiene acceso al vidrio. A lo mejor sí. Usted me va a decir, mire, vidrio hay por todos lados. Todos tenemos ventanas. Todos tenemos ventanas, así que hay mucho más. ¿Y en todas las ventanas hay litio? Uy, no soy un experto en ventanas. No, bueno, pero me entiende la pregunta. Olvídese si es así o no. A grandes rasgos. Tampoco hace falta ser tan específico. Y si comete un error, tampoco es grave. No, digamos, en ninguno de todas estas aplicaciones industriales que yo mencioné, el litio es el componente fundamental. ¿En la batería sí? No. ¿Tampoco? En una batería como la que... Si yo abro ahora mi celular y saco la batería, que lo dejé al lado para que no haga ruido, ¿no? Pues yo ahora saco la batería y la tuviera acá en la mano es algo de este tamaño. En este tamaño tengo aproximadamente... La batería va a pesar unos 60, 70 gramos y probablemente tenga uno o dos gramos de litio. Sí, pero un momentito, pero sin ese litio usted no puede hacer la batería. Pero sin el carbono y sin el cobalto tampoco puede hacer la batería. Pero el acceso al cobalto y al carbón es diferente que al litio. Sí y no. Hoy por hoy el litio se encuentra, digamos, digamos, por ejemplo, dije en Argentina, en Chile, en Bolivia y son países que lo exportan... Pero carbono hay en todos lados. Carbono sí, cobalto no tanto. Pero es mucho más masivo que el litio. Sí, pero si mañana, por ejemplo... No estoy discutiéndole, estoy aprendiendo, yo créanme que estoy aprendiendo con esto, no estoy discutiéndole, usted es la que sabe y yo no. Bueno, nosotros mañana podríamos decir, por ejemplo, nosotros como Estado, como país o una empresa, podría decir, aumento el precio del litio de 6.000 dólares la tonelada a 8.000, por ejemplo, y probablemente nos lo seguirían comprando. Claro. Si nosotros mañana decimos, lo vendemos a 50.000 en vez de a 6.000, por decir un número ridículo, va a haber algún grupo de investigación que va a encontrar una manera económica de sacarlo del agua de mar. Claro. Es que lo van a hacer. Entonces, por eso es tan importante que nosotros generemos conocimiento y encaremos la cadena de valor. Porque tenemos el recurso, es cierto, y tenemos el recurso en una manera que es muy fácil de extraer, pero no somos los únicos que lo tenemos. Si mañana nosotros bloqueáramos el acceso de recursos, lo sacarían de otro lado, lo sacarían o de las rocas de Australia, como ya lo están haciendo, o lo sacarían incluso del agua de mar, que casi todos los países, salvo algunos países, digamos, encerrados, lo pueden sacar del agua de mar. Entonces, no es, digamos, algo único que solo se encuentra acá. Lamentablemente, está en otros lugares. O sea, de acá es el lugar donde es más fácil sacarlo y hay muchísimo, pero se podría sacar a otros lugares. Entonces, es importante entrar en esa cadena de valor. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Puedo decirle que me interesa mucho seguir hablando con usted también. Es Victoria Flexer, está aquí, es doctora en química, y defiende con pasión, con lo cual me da muchísimas más ganas todavía de hablar con ella, y seguramente ustedes también. Hacemos una pausa aquí en Científicos Industria Argentina y volvemos.